Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a comenzar con tu lectura, Capricornio. No hago tanto preámbulo porque tengo mucho trabajo todavía por realizar el día de hoy. Y bueno, pues esta es la tercera lectura que estoy haciendo. Y bueno, pues voy a tratar de concluir el mismo día de hoy los 12 signos. No sé si voy a poder, pero bueno, esa es la intención. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer. Yo no te vendo nada, no tengo Facebook, no ofrezco lecturas, no ofrezco cursos. Lo único que te ofrezco es el contenido gratuito que vas a encontrar día con día en mi canal y que bueno, va a seguir publicándose siempre y cuando tengamos público, tengamos visitas y tengamos el apoyo de ustedes. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura. Están tus cartas colocadas en la mesa por cuestiones de tiempo, no porque estén elegidas, pero vamos a comenzar. ¿Cómo está Capricornio con respecto a su personita especial? Tienes la carta de la transformación. Y la carta de la transformación me está hablando de una persona que está en pleno cambio. Tú sabes que es necesario transformarte y este cambio que aunque te está doliendo va a resultar muy positivo para ti, te va a traer cosas bonitas. Porque creo que estás en ese proceso de convertirte de esa oruguita a ser una esplendorosa mariposa con sus alas abiertas. Estás resurgiendo, estás renaciendo y creo que esta es una energía muy positiva en relación con tu personita especial. Tu personita especial tiene la carta de la creatividad, del silencio y de lo simple y lo ordinario. Estas cartas me están hablando de que esta persona, bueno, pues sabe que en ti encuentra todo lo que necesita, encuentra esa abundancia. Creo que está proyectando buscarte a futuro. En este momento no lo está haciendo tanto. Creo que está en silencio porque está muy enfocada a su propia vida cotidiana, su propia vida diaria. Pero creo que su vida está siendo tranquila. No hay grandes emociones. Está enfocándose en resolver problemas de su vida cotidiana, pero considera que tiene que poner toda su atención en ello. Y creo que sí piensa en ti a futuro, pero no tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa. En el fondo de tu lectura, Capricornio, estamos utilizando el tarot chino. En el fondo de tu lectura, y esto es importante leerlo, tenemos la carta del seis de espadas. Y el seis de espadas me habla de esa energía de lejanía. Puede ser que estemos hablando de una relación a distancia o que haya una distancia emocional o física entre ustedes en este momento. Pero esa distancia es desde la mente, no desde el corazón. Es decir, yo me alejo porque considero que es lo mejor, pero no estoy satisfecho con este alejamiento. Este alejamiento me provoca dolor, me provoca una carga emocional muy fuerte, el no estar cerca de mi personita especial. Y este dolor o esta carga la están teniendo ambos, no es solamente que la estés sintiendo tú. En la posición del pensamiento, esta persona tiene un caballero de espadas. Y el caballero de espadas nos habla de cierto enojo. Esta persona podría estar enfadada contigo, pero también desde su mente está la idea o la intención más pura de comunicarse contigo. Vamos a ver si termina aterrizándolo, pero en su mente esta persona creo que piensa en hablar contigo, en comunicarse. Creo que tiene proyectado hacerlo a manera de sorpresa, sin avisarte. Pero bueno, pues aquí había que estar muy pendiente porque ya lo tiene en la mente, en hacerse presente en tu mente, perdón, en tu vida, en el momento que tú menos te lo imaginas. ¿Qué hay en su corazón con respecto a ti? Tenemos a la sacerdotisa y la sacerdotisa pues me habla de sentimientos ocultos, me habla de una persona que no está siendo del todo clara, que nos está ocultando, que tiene emociones fuertes por nosotros, que nos está ocultando, que está al pendiente de nosotros, que nos vigila, que quiere saber todo de nosotros. Esta persona tiene sentimientos, pero aparte tiene el deseo de conocer todo acerca de nuestra vida. La sacerdotisa también tiene que ver con la atracción física, con el erotismo, tiene que ver con esa conexión espiritual muy fuerte que esta persona tiene contigo. Esta persona creo que puede intuir muy fácilmente qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú sientes. Por eso es importante este cambio que estamos realizando, porque este cambio es verdaderamente positivo. En la posición de las acciones presentes tenemos un ermitaño, lo cual me habla de esa falta de comunicación. El ermitaño nos habla de una persona de un signo de tierra, puede ser que tu personita especial sea de un signo de tierra, pero también puede ser que aunque no sea de un signo de tierra, sea una persona que esté distante, que esté alejada porque está tratando de buscar respuestas, pero también está tratando de que con ese alejamiento tú encuentres las respuestas que tal vez están impidiendo que ustedes dos estén juntos. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un tiempo en el que no hay comunicación, en el que esta persona está a distancia, pero que nos tiene muy presentes, porque el ermitaño nos habla de que nuestro pasado, en este caso eres tú, estás muy presente en el presente de esta personita especial. Bien, en el futuro, ¿cómo va a comportarse esta persona en un futuro? Tenemos un 9 de copas, y el 9 de copas me habla de una persona que, bueno, ahorita está alejada, pero después tal vez haya cierto avance con nosotros, pero ese avance va a tener mucho que ver con la pasionalidad. Yo creo que aquí es muy probable que ustedes tengan un encuentro íntimo en un futuro, un encuentro muy placentero, pero aquí todavía esta persona no viene con los sentimientos a flor de piel, viene con cierto orgullo, viene con cierto egocentrismo, pero creo que hay un gran deseo y que finalmente ese deseo se va a imponer y podrían tener un encuentro íntimo en un futuro cercano. ¿Por qué razón le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos la reina de oros, y la reina de oros me habla de una persona que aporta valor a nuestra vida, sea hombre o seas mujer, la persona por la que tú estás preguntando, creo que es una persona que está muy centrada en cuestiones que tienen que ver con estabilidad y que valora cuando una persona le aporta valor a su vida, y ese valor puede ser desde una palabra de aliento, desde recursos económicos, desde apoyo moral, desde una comida bien preparada, no sé, la reina de oros tiene la característica de aportar valor en la vida del otro, y creo que esta persona, el motivo por el cual le gustaría retomar la relación contigo es porque en ti ve abundancia y ve ese valor agregado a su vida que no ha encontrado en nadie más. ¿Por qué no está contigo? Tenemos una sota de oros, y la sota de oros me habla de una persona que tal vez no está siendo capaz de construir una relación estable. Creo que también la comunicación en este momento pues no está tan abierta con el ermitaño y con ese seis de espadas al principio, creo que no estamos teniendo contacto, no estamos teniendo comunicación, puede ser que haya algún bloqueo y que esa falta de comunicación esté impidiendo que se dé este acercamiento o esta reconciliación. En la posición del subconsciente, esta persona está analizando, está tratando de alejarse, así como lo hace el ermitaño, para que desde lejos pueda analizar esta problemática que le ha tocado vivir contigo desde todos los ángulos y poder encontrar la solución, pero considera que para poder encontrar la solución tiene que tomar distancia y esmerarse por encontrar esa solución. En la posición de si existen posibilidades de un acercamiento, de una reconciliación, yo te diría que sí, porque tenemos un tres de oros. Y el tres de oros que tiene que ver con la concreción, que tiene que ver con la materia, también nos habla de una persona que sale de la indecisión, porque el tres de oros viene evidentemente después de un dos en el que hay cierto desequilibrio, pero finalmente nos equilibramos, ascendemos un paso, ascendemos un escalón. Creo que esta persona o tú van a tener la capacidad de recurrir a algún consejero, algún intermediario, para que aquí se pueda dar una comunicación y para poder construir a futuro. La carta que nos está saliendo por parte del oráculo de Gaia es final de la tormenta. Entonces, bueno, yo creo que la situación tan difícil que han pasado está por finalizar. Creo que vendrán cosas buenas para ustedes con este tres de oros. A mí me gusta que te haya creado el tres de oros, porque nos habla de una lección aprendida y de construir a partir de esa lección de vida que he tenido. En el caso de que tú así lo quisieras, Capricornio, la frase que de acuerdo al quinto acuerdo te convendría pronunciar día con día sería Sigo a cada uno de los instintos con los que nací. Sigo a cada uno de los instintos con los que nací. La sabiduría de mis instintos me guía hacia la felicidad y a disfrutar la vida, al juego y al amor, a cubrir mis necesidades. Pues mira, aun cuando yo soy de la idea de que hay que encontrar un término medio en esta vida, es decir, no podemos ser del todo emocionales, pero tampoco podemos ser mentales. Tenemos que encontrar un justo equilibrio. Yo creo que Capricornio sí llega a ser muchas veces mental, porque es muy aterrizado, es muy terrenal Capricornio. Y aquí lo que te están diciendo es que no seas tan cuadrado, que te dejes llevar por tus impulsos, por tu intuición, por aquello que verdaderamente llame a tu corazón, porque eso es lo que te va a otorgar la felicidad. Bueno, por último, vamos a ver, vamos a tratar de personalizar tu opción. Tengo aquí tres opciones. Te pido que elijas una para ver qué es lo que se va a dar para que esta construcción de una nueva relación se dé. En la opción número uno, si elegiste la opción número uno, tenemos el ermitaño. Y el ermitaño me habla de que para que esta construcción se dé, efectivamente lo que está haciendo tu personita especial está bien. Es momento de estar alejados y de esa lejanía ocuparla para buscar respuestas, para mejorarnos, para querernos, amarnos a nosotros mismos, para encontrarnos en la soledad y para aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Cuando nos amamos a nosotros mismos y disfrutamos de nosotros mismos, creo que encontramos el amor propio y hacemos que esa persona venga a nosotros por amor y no por necesidad. La opción número dos, el mundo. Creo que aquí definitivamente se va a dar esta construcción de esta nueva relación con esta personita, pero hay que cerrar ciclos del pasado, hay que ser capaces de abrir uno nuevo. Creo que en esta opción ustedes incluso podrían estar realizando un viaje a corto plazo, pero ustedes son el uno para el otro, esa meta, ese final del trayecto, ese premio por el que tanto han luchado. Por último, la opción número tres, tenemos la justicia. Y la justicia me dice de que esta relación es tuya por destino. Así que después de aprender esta lección que está muy relacionada con el karma del que nos habla la justicia, pues yo creo que esta persona y tú van a estar juntos porque esta persona es tuya por destino. Muchísimas gracias, Capricornio.